¿Qué pasa con Claudia de Icaza? 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 Entonces, resulta con que ella empieza a visitar en la cárcel, en Chihuahua, si no me equivoco, a Sergio Andrade. ¿Para qué? Porque, bueno, a él le vendió la idea de que quería como hacerle una entrevista y un especial y un libro y no sé qué, donde él contara su verdadera historia y contara que era una víctima de él y que no eran todo como se decía y ya saben, no, limpiar su nombre, pues. Entonces, lo empieza a ir a visitar y lo empieza a ir a visitar y cada rato y así. Yo me entero de eso y le pido una entrevista a Claudia de Icaza. Y ya, me la da en su casa, aquí por Miguel Ángel de Quevedo. Y digo eso para que luego no salga la vieja que no es cierto. Ahí voy a su casa, con cámara y todo, ¿eh? Entonces, hacemos la entrevista, le empiezo a preguntar de Sergio Andrade y ella habla todo a favor de Sergio Andrade, todo. Es que Sergio no es malo, es que Sergio no hizo, es que Sergio no sé qué, es que Sergio no... Y entonces, yo entre más le preguntaba y más estaba con ella, más me daba cuenta que estaba perdida de amor por Sergio. Se le notaba. Yo no sé si es casada, soltera, viuda, dejada, no tengo ni idea. Pero lo que sí se le notaba, amor o admiración, si le quieren llamar de esa manera. O sea, que Sergio no dejó títeres sin cabeza. Pues yo creo, por Sergio Andrade, era así, una devoción por Sergio Andrade. Bueno. Termina, terminó mi entrevista, no sé qué, la verdad, muy buenas declaraciones y todo. Hablamos de Luis Miguel también y de muchas cosas. Al yo tener esa, que en ese momento, todo lo que hablaras de Gloria Atrevi, de hacerse andrade, era vendible. Sí, era noticia. Pues yo voy y vendo mi entrevista a TV y novelas, en donde, pues ahí decía claramente, pues todo lo que la señora Claudia de Caza hablaba a favor de Sergio. No me acuerdo cuál fue la cabeza, pero era algo así como defendiéndolo. Bueno, publican la nota, obviamente, pues sale en portada y toda la cosa. Bueno, creo que salía, salía los que, los jueves, ¿no? Si no me equivoco, los jueves salía TV y novelas en ese tiempo. Pues un sábado, así yo estando en mi día de descanso, muy a gusto, recibo una, una, no un viernes, el viernes. Recibo una llamada de ahí del director en ese momento de TV y novelas y me dice, Jorge, este, necesito hablar contigo, que no sé qué, pero a grito abierto, ¿no? Le dije, ¿y qué pasó? Tu entrevista de Claudia de Caza nos está provocando muchos problemas, nos van a demandar y no sé qué, y no sé qué. Le dije, espera, le dije, ¿quién te va a demandar? Claudia de Caza está muy enojada y no sé qué. Pero, ¿por qué? Porque ella dice que ella nunca dijo nada, que no sé qué, y que más te vale, y que no sé qué, y bueno, le dije, si yo te di la entrevista y te dije que eso dijo, es porque eso dijo, punto. No, pues es que no sé qué, mañana va a venir, en sábado, ¿eh? Va a venir aquí a las instalaciones y dice que vengas y que le tienes que demostrar y si no el lunes ya está demandando y nos va a querer sacar mucho dinero y no sé qué. Le hice un drama al director y le dije, ok, mañana estoy ahí, no te preocupes, yo como si nada, ¿no? Pues yo sabía lo que habíamos hecho, pero en ese tiempo, pues no había, por ejemplo, el teléfono o la camarita que llevas la USB y pones un video, ¿no? Sino que tenía que llevar yo a mi equipo. Sí, claro. Pero, pero me sacó de onda porque además dices, que de verdad no se acuerda la señora que a mí me dio una entrevista para televisión. Yo, yo decía, total que llegamos, fui con, con mi camarógrafo y, o sea, fuimos los que teníamos, los que habíamos estado presentes, fuimos. Y entonces nos, nos ponen en una sala de juntas y, y ahí estamos esperando y llega esta señora en una actitud, es la más pesada, arrogante, creída, fantocha, haz de cuenta Laura Zapata. Así. Y llegó y con su carota y no volteaba a vernos. Bueno, ya después entró el director, entró la gente que tenía, la gente jurídico y todo. Ya nos sentamos alrededor, entró ella y entonces agarra y se pone así. ¿Quién me va a aclarar esto? Y todos nos volteamos a ver cómo, de qué estamos hablando, Gladys, ¿no? Y entonces entró yo y le digo, aclarar que lo que tú sacaste en esta revista, esa porquería que dices de mentiras y no sé qué, tú me lo vas a tener que aclarar y me lo vas a tener que confirmar porque yo a ti te voy a demandar y voy a demandar a la revista y a ti te voy a sacar un dineral y te voy a hundir y te voy a no sé qué y no sé qué y no sé qué. Así, ¿no? Y todos en la mesa redonda esa, todos nomás volteándonos a ver. Y yo por dentro, le dije, Claudia, ¿tú no me diste esa entrevista? ¿Tú no me diste esas declaraciones? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! Es más, yo a ti ni te conozco, nunca te he visto en la vida y que no sé qué y que no. O sea, no era la primera vez que te pasó. Eran como dos semanas, tenía esa entrevista. Ya te la han hecho, ¿no? Eso de que no te he visto y no te conozco. No sabes que no me conocen, no me vale gorro. Bueno, pues entonces lo que nos esperaba la señora era lo siguiente. Le dije, ¿sabes qué? Tú puedes demandar todo lo que quieras. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Lo único que sí te puedo decir es que antes de que demandes, antes de que quieras sacar dinero, antes de que me quieras hundir, pues yo le tengo que enseñar a los encargados, a los directivos de la revista, que lo que yo hice fue derecho y yo no mentí. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Es muy sencillo, aquí he traído a mi equipo y ahí me tienen sacando una camarota así y no sé qué. Se quedó fría. Y entonces, play, porque ya llevaba yo cortada la parte, toda la parte que tenía que ver con la entrevista. Corrió, corrió, corrió así y la vieja así, miren, haciéndose para atrás. Porque todo era tal, yo no le cambié nada. Y les dije al director y al jurídico, ahí está, si quiere demandar la señora, podemos contrademandar, porque ella lo dijo y ahí está todo. Y entonces se paró enfurecida y no sé qué. Para esto, en ese momento yo tenía una agencia de información y entonces se paró y dijo, voy a acabar con esas agencias chafas, que tiondas, puro, este, puro improvisado, porque ella es la gran periodista, puro improvisado, puro no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo riéndome y todos los que estábamos ahí, sí señora, bye bye, algo más que te va a agregar, nada, bueno, adiós, que le vaya bien señora, bye bye. Y se fue, obvio no hizo nada, es que iba a ser más que el ridículo, pues lo que hizo. Y te apuesto que si ahorita le preguntan de eso, no se va a acordar, te apuesto lo que quieras. Ella, eso nunca pasó. Ah, es que si no me acuerdo no pasó, dice el día, ¿verdad? Pero bueno, eso fue. Gracias.